¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Lod y estamos otra vez aquí, bueno, en EA. Estamos en la página oficial de EA. Estamos a hacer lo que ya acostumbramos cada vez que van a sacar una expansión, un pack. Siempre hacen varios test y nosotros ya llevamos ya una racha de hacer test cada vez que sale un nuevo juego. Aquí tenemos el test. Vamos a hacer el test de cómo alcanzarías la fama. Vamos a empezar este test. Pero antes que nada, antes de empezar, quería daros las gracias a los nuevos, a todos los bienvenidos. Muchísimas gracias por la confianza que habéis depositado en mí, por todo el apoyo que me dais, por todos los likes, por todo. Y muchísimas gracias a los no tan nuevos también por seguir aquí, estando a todos los días al pie de cañón conmigo. Muchísimas gracias. Y bueno, dicho esto, vamos a ver, vamos a hacer el test. Y también si te has topado con este vídeo y te gustan los sims, te invito a que te suscribas porque lo vamos a pasar genial. Y también abajo tenéis mis redes sociales, que es mi Twitter y mi Instagram, que podéis seguirme por allí porque digo cositas suculentas del canal muchísimo antes de que salgan. Así que chicos y chicas, vamos a hacer cómo alcanzarías la fama. Vamos a ver cómo la alcanzaríamos. Vamos, no la he hecho, es la primera vez que lo hago, pero quería hacerlo con vosotros porque sí, me apetece hacerlo con vosotros. Las otras, en las anteriores, la hice primero, pero dio también la casualidad de que tuvo las mismas coincidencias. Pero este viaje, bueno, esta vez no lo sé chicos y chicas, así que vamos a ver. Ay, estoy viendo la foto del estudio. Ay, me encanta, tengo unas ganas, por favor, que no me decepcione esta expansión, solamente pido eso, chicos y chicas, que no me decepcionen. Pero vamos a empezar. ¿Cuál es tu sueño profesional? Conseguir un papel protagonista en una película de gran presupuesto, cobrar por crear lo que quiera, cuando quiera, ser la estrella principal de un gran festival y abrir mi propio restaurante de éxito. A ver, bueno, también os voy a decir una cosa, en el capítulo, no, no, ya estoy con los capítulos. En el vídeo anterior a este, subí también mi reacción al nuevo tráiler del estilo de vida y de verdad, si es lo que dicen, chapo. Se lo han currado lo de EA y a ver, espero que no nos decepcione. Y a ver, yo, a mí me gusta, yo tengo el canal de YouTube, estamos viéndolo todos, me estáis, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, es que no sabéis lo que os lo agradezco. Y a mí me gusta cobrar por crear lo que quiera, cuando quiera. Yo creo que sí, porque conseguir un papel protagonista en una película, pues, hombre, pues claro, también, me encantaría. Ser estrella principal de un gran festival, esta ya no tanto, pero abrir mi propio restaurante de éxito... A ver, la cocina no es que se me dé mal, pero no va conmigo tampoco. Yo sería, en una película, a ver, de gran presupuesto, de no tanto, no sé, las independientes también me gustan mucho. Pero yo creo que crear lo que quiera, cuando quiera. Estoy haciéndolo con... estoy... bueno, estamos creando las historias todos juntos. Y a mí me encanta eso, así que yo haría esta. Vamos a ver. ¿Cuál es tu actividad favorita para pasar el rato? Ver películas, transmitir en directo vídeos de videojuegos, tocar la guitarra, comer en el nuevo restaurante de moda. Vamos a ver. Yo tocar la guitarra no. Pero yo antes, chicos y chicas, os voy a dejar una curiosidad. Yo antes tocaba un instrumento. A ver si abajo, en los comentarios, sabéis qué instrumento que es. No es una guitarra. Es un instrumento de viento. ¿Sabes? De los que tienes que soplar. Y a ver si abajo en los comentarios lo sabéis. Vale. Transmitir en directo vídeos de videojuegos. Esto, chicos y chicas, en un futuro no muy lejano, lo haremos. Lo haremos, ¿vale? Chicos y chicas. Así que tenéis de primicia que lo haremos en un... Próximamente. ¿Sabes? Un poco no ahora, pero próximamente. Cuando yo ya con el trabajo, ya me sepa yo más o menos que lo tenga claro. Cogeremos algunos días y haremos directos. Jugaremos todos juntos. Y ver películas. A mí me encanta mucho ver películas y series. Yo creo que siendo realista, mi actividad favorita para pasar el rato ahora mismo también es, pues, ver películas. Con lo que dicen. ¿Por qué quieres alcanzar la fama? A ver, para mejorar mi habilidad y contar historias increíbles. Para conseguir más seguidores, por supuesto. Para que el mundo cante mis canciones. Para compartir mis recetas con la comunidad. Yo he dicho que no soy buena cocinera. Esta la descartamos. A ver. Hago mis cosas, pero no soy tanto. A ver. A mí me encanta mucho la literatura. Y me encanta mucho el juego de los sims. Precisamente porque podemos crear nuestras propias historias. Los juegos otomes también me encantan. Porque cuentan una historia. Y los que te ponen para elegir A o B en las opciones. A mí me encanta. Así que, chicos y chicas. Esto es así. Para conseguir más seguidores, por supuesto. A ver. Si ven más seguidores. Vosotros me seguís a mí. Pues claro. Vamos a ver. Pero yo creo que no es para conseguir más seguidores. Yo mi meta es que podéis ver las historias. Y nos divirtamos juntos. Con las historias que creemos. Así que crea. Esta de conseguir más seguidores. No creo. Yo a mí me encanta mejorar mi habilidad. Yo creo que desde que hice el canal de YouTube. Que de hecho la primera serie que subí al canal. Fue la del reto de los 100 bebés. Ya vamos por la tercera generación. Y estamos a puntito a puntito de ir a la cuarta. De hecho. Si vais al último vídeo del reto de los 100 bebés. Habrá una encuesta. Hay tres nombres. Que para elegir el nombre de la heredera. Sabemos que va a ser chica. Porque tiene que ser chica. Y vamos a por la cuarta. Yo creo que he mejorado bastante. Y me encanta contar las historias increíbles. Así que voy a elegir esta. ¿Cuál crees que sería tu parte favorita de la fama? Recibir premios importantes. Firmar montones de autógrafos. Actuar ante una de una multitud. Y participar en sesiones de fotos divertidas. Pues esta aquí ya me has pillado un poco más. A ver. Participar en sesiones de fotos divertidas. Buah. No lo sé. Yo creo que esta no. Yo. Yo y la cámara. Aunque me gusta. No. La. No sería mi parte favorita. Actuar ante una multitud. Pues esta podría ser también. Esta me gusta. Recibir premios importantes. Esto es muy relativo. Yo. A ver. Mi premio. Sois vosotros. Sois vosotros los que me ayudáis. A yo. Vamos. A experimentar. Pues vamos a hacer con esto. Con lo sim. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer la historia. Pero no es para que me deis premios importantes. Mi premio. Sois vosotros. Porque sin vosotros. Yo no estaría aquí. Ahora mismo. Haciendo este vídeo. Y firmar montones de autógrafo. Autógrafos. Yo también pondría como que. Con fotos. Que si hayan en algún momento. Porque yo. Quiero en algún momento. Mostrar mi cara. Si me reconocéis. También. Pues. Me podéis también saludar. Yo me detendría. Yo. Yo. Creo que sí. Creo que sí que lo haría. A ver. Sí. Yo. Yo creo que sí. Pero. Yo creo que firmar montones de autógrafos. Porque me encantaría mucho. Hablar con vosotros. Y estar. Interactuar con vosotros. De hecho. Cuando me ponéis comentarios. Me encanta mucho. Responderos. Me encanta. Y daros corazones. Me encanta también mucho. Yo creo que. Voy a decirle de la firma. Firmar montones de autógrafos. Vale. Has terminado el test. Alcanzarás la forma como actor o actriz. Shakespeare es tu ídolo. Y los monólogos. Tu debilidad. De tu salón de Stardew Valley. Nada truncará tus sueños interpretativos. Prepárate para dar las gracias a la gente de a pie. Vale. Pues bien. Somos actores. A mí me encanta Shakespeare. Yo me he leído los libros de Shakespeare. Me he leído algunos. Me he leído Hamlet. Me he leído Roma y Julieta. Así que sí. Chicos y chicas. Yo alcanzaría la fama como actor o actriz. En este caso actriz. Vamos a compartirlo. Lo voy a compartir esto con vosotros. Y ahora vamos a hacer también otro test. A ver. Vamos a darle. Voy a tuitear el resultado. Así que chicos y chicas. Podéis ir a mi Twitter también. Aparte de dejarme en los comentarios. Ir a mi Twitter y decirme qué os ha tocado a vosotros. Que quiero saber qué os ha salido. Así que vamos a tuitearlo. Y vamos a compartirlo. Muy bien chicos y chicas. Ya lo hemos compartido. Ya hemos hecho ya lo que teníamos que hacer. Ay. Somos actores o actrices. De decirme en los comentarios también. Y pasaros por mi Twitter. Y es que lo que estoy diciendo. Que quiero saber a ver qué os ha tocado a vosotros. Y nada chicos y chicas. Yo ahora sí que sí me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por suscribiros. Por darle. Por comentar. Por todo el apoyo que me dais. De verdad. Muchísimas gracias. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Te invito a que te suscribas. Y ahora sí que sí. Me despido con un chao. 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 Chao.